Carmen Martínez se integra con nosotros, viene de un evento con el gobernador Miguel Márquez Márquez que sí da entrevistas de prensa a diferencia de Diego. Buenas tardes. Entrevistas banqueteras, como decía. Todavía quiso dar entrevistas banquetera. Y bueno, hoy me llamó la atención porque ya estuvimos platicando justamente aquí sobre este análisis que hace el periodista Guerrero Gutiérrez en El Financiero. Eduardo Guerrero Gutiérrez. Analista más que periodista. Sí, analista y bueno, columnista de El Financiero. Sobre la diferencia entre las cifras que presenta el Inegi sobre los homicidios en 2017 cometidos en Guanajuato y la diferencia de las cifras que presenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde hay pues una diferencia de 829 homicidios que al parecer y según el análisis que hace este analista pues podrían estar siendo ocultados estos 829 casos por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Que son quienes alimentan al Sistema Nacional de Seguridad. O disfrazados, digamos, de alguna manera. Sí, disfrazados como un engaño al hacerlos pasar por homicidios culposos en lugar de dolosos. Y hoy platicamos con el gobernador Miguel Márquez. Yo la verdad no esperaba una respuesta negativa o tajante al tema de decir no, no voy a aclararlo, no voy a platicar. Y por el contrario, bastante tranquilo y sonriente hablando sobre el tema. Pero bueno, también en esta línea de querer justificar y de querer nuevamente culpar a la Federación, él dice que se pongan de acuerdo ellos y señala que las cifras que está dando el INEGI no son las correctas. Que las que él asume como correctas son las que tiene el Secretario Ejecutivo, que llegan a los 1700 casos. Y pues que ellos no reconocen las cifras del INEGI porque considera que el INEGI está haciendo mal el análisis de las cifras de los homicidios. Porque según lo que explica Miguel Márquez, están tomando en cuenta incluso algunos casos de suicidio que se pudieron dar aquí en el estado de Guanajuato. Y que también se está considerando entonces algunos homicidios que se cometieron en Michoacán y en Jalisco y que después vienen a traer los cuerpos aquí al estado de Guanajuato. O de personas que fueron o que se comete un intento de homicidio en Lagos de Moreno. Así lo explicó él. Y que después las personas llegan a hospitales del municipio de León a recibir atención médica y se contabilizan dentro de las cifras del estado. Habría solo dos estados del país donde esto pudiese estar pasando. Qué raro. México, el estado de México y Guanajuato. Y por otro lado, bueno, pues si fuese cierto lo que dice Márquez, también tendría chamba que hacer el estado, ¿no? Claro. Él menciona que sería muy grave si Carlos Amarripa estuviera tratando de ocultar estas cifras o tratando de disfrazarlas. Que sería un delito muy grave pues tanto para el estado, que eso sería imperdonable. Y que ya dio pues la indicación también a Carlos Amarripa para que exigirle al INEGI y al sistema, al secretario que se pongan de acuerdo con las cifras. A lo mejor también errores de sus ministerios públicos. ¿Lo tienes en...? Sí, lo tenemos en audio. En un audio. Vamos a escuchar. Gobernador, ¿qué explicación da a estas cifras que no coinciden en muertos en Guanajuato y que Guanajuato es de los primeros, no? A ver, yo le voy a decir una cosa, ¿eh? No se puede esconder uno solo. Uno solo no se puede esconder. Y el procurador obviamente él lo sabe. Y en el tema del INEGI, pues hay una... no coinciden las cifras porque en su categorización es muy diferente a la que establece el sistema ejecutivo a nivel nacional. Es muy diferente. Ya se clasifican lo que son homicidios dolosos, los homicidios que tienen que ver con delincuencia organizada. Y es muy diferente a un INEGI que muchos de ellos se los revuelve con culposos. Sí, obviamente aquí dan cuenta de homicidios, por ejemplo, que por incompetencia se regresan a Michoacán. Sí, muchos de ellos que matan en Michoacán, en las zonas de colindancias. Y obviamente aquí se atienden y se les regresan a Michoacán y se oye, Michoacán, estos... El homicidio fue Michoacán. Obviamente aparecieron aquí en Guanajuato. Sí, luego en Jalisco. Por otro lado, hay muchos, por ejemplo, Lagos, si hubo un problema ya de delincuencia. Y obviamente el hospital más cercano de León, aquí viene. Y si aquí mueren, obviamente se registran como aquí, pero el caso se ve en Lagos. Entonces, esto es... el INEGI no llega a ese detalle. Pero incluso el INEGI dice con qué armas se cometieron, gobernador. Ah, no, claro. No, ahí es muy claro. El tema de suicidios. Te lo maneja igual y no distingue si fue un tema de suicidio. Entonces, pues es un tema que obedece a distinguir de manera muy clara cómo fue el homicidio. Pero no se esconde uno solo. Entonces, ¿qué explicación es? No se los puedo garantizar y obviamente imagínense el delito en que estarían ocurriendo los procuradores de todo el país. En el caso de Guanajuato, sí, con Carlos, no de ahorita, de ahorita, siempre. A ver, no hay uno solo. De veras, se los digo, de veras, puede haber algún error, pero hablar de tantas... Sí, no, no, no. Básicamente... Bueno, importante difundir el punto de vista del gobernador. Sería buenísimo saber qué dice el INEGI. Así es, pues está descalificando todo el mundo. Vamos a tratar, a intentar mañana a ver si algún vocero del INEGI nos da su punto de vista sobre este tema que discrepan... dos estados del país contienen la mitad de los casos de discrepancia nacional entre ambos tipos de conteo, el del Secretario Nacional de Seguridad y el del INEGI. Y Guanajuato es el que mayor número de casos tiene. 829. Más que el Estado de México. Así es. Muy bien. ¿Algo más? ¿Con qué motivo vino el gobernador a León que estaba tan contento, inaugurando qué? Un centro de capacitación de alta tecnología del IECA. La verdad, un centro bastante bonito y funcional. ¿Perdón? Perdón, perdón. Sí, no, no hay problema. Y pues ese fue el motivo yo creo que de que estuviera tan contento. Ya no una especie como despedida, yo creo. Ya los discursos están siendo... Pues todavía falta que nos faltan 20 días de... Hoy estamos aquí a... Agosto, falta 20 días de agosto, septiembre. Faltaba como un mes y medio. 45 días fácilmente para que termine el mandato. Pero bueno, pues el gobernador sigue andando ya en gira de despedida por todo. Bueno, cortina, hablando ahora sí, entregando cosas. Y esto mejora su amor, sin duda, sensiblemente. Carmen, muchas gracias. A ti, Arnold. Bueno, yo quiero informarles... Gracias. Gracias. Gracias.